Mateo 16 relata la historia de cuando Jesús le dijo a Pedro que le daría a él las llaves del reino de los cielos. Entonces aquí viene la famosa pregunta, ¿será que Pedro está en la puerta del cielo verificando quiénes pueden entrar y quiénes no, así como lo han puesto en las películas y dramas? Ojo, porque muchos se equivocan con este pasaje tan controversial y es necesario hablar de él para ayudar a varios que están confundidos. Esté sintonizado a este video y al final les voy a dar un anuncio muy importante sobre el siguiente video. Ya comenzamos. En este pasaje que he citado vemos a Jesús preguntando a sus discípulos sobre quién decía la gente que era él. Y luego extiende la pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? A lo cual Pedro responde, tú eres el Cristo, el hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y además le dijo Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, oiga esto, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa esta palabra que dijo Jesús? Hace un tiempo hicimos un video tremendo explicando si la roca es Jesús o Pedro, esa palabra de que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y nos basamos en este pasaje también, en la descripción les voy a dejar el enlace de dicho video para que lo vean apenas termine este. Pero el tema en el cual me quiero enfocar hoy es si Pedro es aquella persona que está en la puerta del cielo con una llave recibiendo a las personas y decidiendo quién entra y quién no. Porque dice el pasaje que a él le serían dadas las llaves del reino de los cielos. La verdad es que no, Pedro no está trabajando en el cielo hoy en día como portero ni nada por el estilo. Este pasaje no tiene nada que ver con un cargo que él recibiría en el cielo. Permítanme explicarle, cuando Jesús le dice que le daría a él las llaves del reino de los cielos, se refería a la predicación del evangelio. Ya que el evangelio es una llave que liberta a la gente de la cárcel del pecado y también es una llave que les da acceso al reino de Cristo. Jesús dijo que sobre esa roca él edificaría su iglesia. ¿Cuál roca? Él estaba haciendo alusión a la declaración dada por Pedro de que él era el Cristo, haciendo alusión de que su iglesia estaría fundada sobre esa declaración de Cristo como el centro, como la roca. Por lo tanto, cuando uno predica y alguien se convierte, esa persona ha entrado al reino de los cielos y sus ligaduras espirituales han sido rotas. Ahora bien, la razón por la cual Jesús le habla a Pedro directamente sobre estas llaves es porque él tendría el honor de dar el primer mensaje evangelístico de la iglesia tanto a judíos como a gentiles. En Pentecostés nació la iglesia cuando fueron los 120 llenos del Espíritu Santo y fue Pedro quien alzó su voz y predicó un mensaje tan poderoso, cristo-céntrico y ungido que las 3.000 personas se convirtieron a Cristo ese día. Ahí nació la iglesia judía y cada día crecía más y más. Fíjense que fue Pedro quien habló el mensaje del Cristo resucitado por primera vez al pueblo judío. Pero había un problema y es que tiempo después vemos que el evangelio se había estancado en Jerusalén y Dios quería salvar también a los gentiles. Es por esto que un ángel del Señor se le apareció a un gentil llamado Cornelio, diciéndole que hiciera traer a Pedro quien le diría lo que era necesario para ser salvo. Cuando Pedro llega, predica un corto mensaje de tan solo uno o dos minutos, pero hablando de Cristo, su sacrificio. Y de repente dice la Biblia que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces todos ellos se bautizaron y ahí nació la iglesia, la primera iglesia gentil. Es verdad que Pablo luego sería usado por Dios para evangelizar al mundo gentil y Pedro se dedicaría más al pueblo judío. Pero fue Pedro quien tuvo la responsabilidad de por primera vez en la historia predicarle el evangelio a un gentil. O sea, usar las llaves de la predicación del evangelio para abrir las puertas a estas personas que no eran judías. Estimados hermanos, esto nos deja una gran enseñanza. Creo que este mandato que Jesús le dio a Pedro tiene dos connotaciones o aplicaciones. Primero, claro, se refería a él, como explicamos en este video, esa responsabilidad que él recibiría de abrir las puertas del evangelio a través de la predicación tanto para judíos y gentiles. Pero creo que esta palabra no se limita a él ni a ese tiempo, sino que también tiene que ver con todos nosotros la iglesia de Cristo. Es hermoso saber que podemos abrir el cielo para otra persona a través de la predicación del evangelio. Dios le ha dado a la iglesia las llaves a todo aquel que cree que Cristo es el Señor, que Jesús es el Cristo. Así como Pedro lo creía a esa persona, a la iglesia, Dios también le ha dado el privilegio de compartir el mensaje de la salvación del evangelio. Y por esto también nosotros, la iglesia, somos mayordomos de las llaves que Dios quiere que usemos para compartir el evangelio. Es por esto que te animo a perseverar en la predicación de las buenas nuevas a los perdidos, a tus familias, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros en la escuela. Evangelizar es un acto de amor, es la gran comisión y también es una de las armas más poderosas que Dios nos dejó en Efesios capítulo 6. Si este video te fue de bendición, déjame un fuerte like y comenta abajo qué piensas de este tema tan interesante. Ojo a esto, quiero que estén muy pendientes al video que publicaré el miércoles que viene porque les daré una noticia muy importante que tiene que ver con nuestro entorno. Y hablaré también de un tema muy polémico que muchos de ustedes me han pedido. Así que por favor, muy atentos y déjenme saber abajo de qué piensan ustedes que tratará ese video. Vamos a ver cuántos están acertados con ese tema. Así que para no perderte ese video, por favor asegúrate de estar suscrito al canal y de tener la campana de notificaciones activada para que te llegue la notificación. Apenas lancemos ese video tan interesante que te va a interesar muchísimo. Sin más, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Dios mediante. Dios mediante.